¿Por qué creo que New Jeans ha tenido demasiado éxito ahorita? Hablemos un poquito de la historia de K-pop en lo que me maquillo. Contexto por si no lo sabes, New Jeans es un grupo femenino de K-pop medio nuevo que ha tenido demasiado éxito. Y siento que tienen éxito porque usan sonidos que no habíamos escuchado últimamente en grupos de K-pop. Aquí les va un poquito de historia. Básicamente el K-pop empezó en 1992 con la creación del grupo de Seotaji and Boys, que justo uno de esos boys era, perdón si pronuncio mal los nombres, Jan Hyun Suk de YG, o bueno, que es el creador de YG Entertainment. Y con ellos empezamos a tener como que este sonido pop, pero con ritmos electrónicos y de hip hop. Esto es muy importante. Ya después en el resto de los noventas tuvimos como que la creación de las grandes compañías disqueras de K-pop que conocemos como SM Entertainment, JYP y YG. Teniendo estas compañías disqueras, ya como que todo se empezó a formalizar y ahí vimos el nacimiento de la industria de K-pop como la conocemos, o de los idols. Que todo empieza como que con las audiciones y luego se hacen trainees y están ahí por años perfeccionándose por tal de convertir, o sea, debutar y convertirse en idols en un grupo, sean hombres o mujeres. Y algo bien interesante que no sé si muchos saben, es que la música de K-pop de al menos de antes, tipo de los 2000s, estaba casi casi hecha con algoritmos, o sea, como que seguían una fórmula que aseguraba que fueran exitosas. Y por algo tuvimos como que el éxito de estos grupos, tanto femeninos como masculinos, en los 2000s tipo Girl Generation, Wonder Girl, Big Bang, etc. Como que los OG, o sea, los grupos de K-pop originales, OG. Pero por lo mismo que todo era como que muy meticuloso, o sea, todo estaba fabricado básicamente para hacer los idols, pop stars, pues necesitábamos un cambio entre aquí y YG. Aunque YG existe desde los 90s, ya en los 2010s empezamos a ver como que una influencia mucho más grande de hip hop, específicamente con 21 y Big Bang. Como que sí estaban muy, muy influenciados en hip hop, rap, a diferencia de los otros grupos tipo Girl Generation. Y fue tanto el éxito que literalmente todos los grupos empezaron a hacer lo mismo. O sea, ya sea EXO, BTS, quien quieras, todos eran de que, ok, tengo al que canta, tengo al que baila, tengo al que rapea. Y así todos fueron como que produciendo música de hip hop, no solamente pop. Pero bueno, aunque por ejemplo 21 o Big Bang ya trabajaban con productores grandes tipo Diplo o Skrillex o así, siendo realistas, y esto sí me consta, quien realmente puso a Corea del Sur en el mapa musical a nivel mundial fue Gangnam Style. Y esto se los digo porque, fun fact, yo hace como 10 años tenía un programa de radio de K-pop exclusivamente y creo que fui la primera persona en México en poner Gangnam Style en la radio. Así que me pueden agradecer el éxito del K-pop en México. Y bueno, gracias a como que este éxito de Gangnam Style, mucha gente se empezó como que a interesar en el K-pop y tuvimos como que muchos grupos nuevos, ya sea Blackpink, BTS, que les decía. Y en general como que el K-pop ya es muy mainstream. Sabemos que hay mucha gente que ha sido fan por años, por décadas, pero si somos honestos, el K-pop ahorita no es como lo era hace 10 años. Y ahora, ¿por qué creo que New Jeans ha tenido éxito? No están tomando ritmos de hip hop o rap, sino es más el estilo noventero, dos milero del drum and bass. Piensen en Chemical Brothers, en DJs de esa época. Y la razón por la que estoy haciendo este video básicamente es porque escuché la nueva canción, Super Shy, que ya de por sí tiene el sample de la canción de las chicas superpoderosas, la cual tiene drum and bass de esa época, lo que les estoy diciendo. Siento que New Jeans o los productores de New Jeans modernizaron este estilo de una forma súper fresca y cool, que siento que es muy atractiva para la Gen Z, porque siento que a la Gen Z no le había tocado escuchar algo de ese estilo, porque pues ni habían nacido cuando estaba el drum and bass. O sea, tan así que escuché esta canción de Super Shy y le tuve que preguntar a un amigo que es productor DJ que me dijera a qué parecía, porque me estaba volviendo loca yo de que ya he escuchado esta canción, este estilo de música antes. Hace poquito estuve escuchando la música de Madonna y me acuerdo mucho What It Feels Like To Be A Girl y la versión del video usa mucho este estilo de música que casualmente también este video lo dirigió su esposo en aquel tiempo de Madonna, Guy Ritchie, que es director de películas y las películas de Guy Ritchie de esa época usan muchísimo esta música de drum and bass. Es bien específica de películas noventeras o principios de los 2000s y si te pones a analizar la música de New Jeans, por eso es muy diferente, porque nadie más está usando como que estos samples, estos tracks de drum and bass y al mismo tiempo New Jeans lo hace de una forma muy popera, o sea que te gusta la canción, como que el coro, quieres bailar, quieres cantar y escuchas esto muy fresco que no se parece a lo que están haciendo los demás. Y no digo que lo de Blackpink se parezca a los demás, no, no, no. Simplemente tenemos desde el 2010, 12, escuchando K-pop con rap, con hip hop, que es una manera muy fresca de revolucionar como que este género o los grupos que vienen de Corea del Sur. No sé, eso es lo que pienso, pónganme ustedes qué opinan, cuáles son sus grupos favoritos de K-pop, quién más está revolucionando este género y si es la primera vez que me estás siguiendo no olvides seguirme para más videos de yo hablando cosas random.